Hoy, en Experiencias Lanix, tenemos un streamer y narrador de videojuegos profesional que con su voz y carisma ha enamorado a las audiencias de los eSports de todo Latinoamérica. Con ustedes, el Tío Steve. Experiencias Lanix, hoy con Tío Steve, acción. Bienvenidos a otro capítulo más de Experiencias Lanix. Y esta Experiencias Lanix está supremamente dedicado a aquellas mamás, a aquellos papás que satanizan los videojuegos. Sí, 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 porque esto va a estar muy, muy bueno. ¿Cómo te presento? ¿Como el Tío Steve o como...? No, como Tío Steve. Está bien, Tío Steve. Perfecto. Pues resulta que, para los que no conocen Tío Steve, él hace narración de videojuegos. Sí, los videojuegos, ya hay ligas de videojuegos y no solamente eso. Muy probablemente, en menos de 10 años, las ligas de los videojuegos van a ser incluso más grandes que las ligas de fútbol, más grandes que el Super Bowl. De hecho, ya hay eventos de ligas de videojuegos que son mucho más grandes, que tienen más audiencia que el Super Bowl. ¿Sí? A lo mejor no están familiarizados. Pero justamente alrededor de todo ese ambiente nacen carreras como la de Tío Steve. Entonces, bienvenido a Experiencias Lanix. Hombre, Manuel, muchas gracias. Bueno, es un honor para mí estar aquí. Hace mucho tiempo no he escuchado la palabra no satanizar los videojuegos. Obviamente, en la cuestión de Latinoamérica, los videojuegos aún están... Algunos padres piensan que es pérdida de tiempo para muchos sentidos. Como no, una posible adicción. No quería decir esa palabra, pero pues ahí... Y pues no, realmente hay muchos videojuegos. Y justamente como tú lo estabas comentando, ya hay audiencia que supera el Super Bowl. De hecho, es precisamente el Mundial de League of Legends. Incluso ha llegado a 90 millones, si no estoy mal, de audiencia. Eso contando a China, que es la región más grande donde hay más visibilidad en ese aspecto. Pero bueno, los esports, que yo soy un narrador de esports, que son los deportes electrónicos, por eso la he al principio. Eso viene desde mucho, mucho tiempo atrás. De hecho, el primer campeonato de esports, si no estoy mal, fue con un videojuego de la SEGA. Eran una universidad. El campeón se llevaba una suscripción de un año a la revista Rolling Stones. En aquel entonces, pues en los 80, era una cosa increíble. Luego llegaron los 90, donde ocurrió, yo creo que para mí es el regalo más increíble, el jugador Thresh, jugador super experto de Doom, hicieron un torneo donde él fue el victorioso. El ganador se llevaba el Ferrari del creador del juego. Entonces, pues a día de hoy, Thresh creo que conserva el Ferrari y todo. O sea, es algo que lleva muchísimo tiempo, pero pues hoy en día Latinoamérica es una región emergente en muchos sentidos. Ahorita están creciendo. Ahorita en México hay el primer estadio de esports a nivel Latinoamérica. Que de hecho lo acaban de estrenar hace muy poco, ¿no? Sí, sí, justamente. Que es el de, uy, este, Arcade, no, The Place to Play. Es de Cinemex, si no me equivoco. Los fundadores son de Cinemex. Arena. Arena. Arena, The Place to Play. Que lo acaban de inaugurar hace muy poco tiempo. Sí, hace poquito, ¿no? Desde la llegada de Riot Games, creadores de League of Legends, junto con TV Azteca hicieron un aumento. O sea, eso es algo que yo espero acá en Colombia. Bueno, platícanos, ¿qué es lo que haces tú en el tema de esports? Bueno, uno de mis trabajos principales es ser narrador de videojuegos, como había dicho Manuel, justamente. Mi trabajo actualmente es ser narrador de la Golden League, la Liga Nacional Colombiana, la primera liga profesional a nivel nacional, hecha por la LVP, la Liga de Videojuegos Profesional, que viene desde España, ya ha tenido un largo trayecto, casi 4 o 5 años de trabajo, haciendo ligas en España. En España esto es un movimiento increíblemente grande. Llega a Colombia para hacer crecer la región, y pues mi trabajo actualmente es estar transmitiendo la emoción de la Liga, narrando, estar al tanto de los partidos, ser una de... porque somos cuatro narradores, yo soy uno de esos cuatro, ser la voz y la cara de la Liga y de la emoción de todo lo que está pasando, que realmente es muy apasionante y muy emocionante. Que para los que no lo saben, para los que no están tan formalizados, oye, ¿cómo es una Liga? Bueno, pues es muy parecida a una Liga de fútbol-soccer, donde hay juegos cada tiempo, donde hay equipos, en donde los equipos llegan a una eliminatoria y hay una gran final. Sí, exactamente, exactamente. Hay muchos formatos, hay realmente muchos formatos. Se pueden jugar brackets de 16, octavos, cuartos, final. En los videojuegos también playoffs. Hay muchísimos formatos, pero sí es muy similar al fútbol-soccer, realmente es. Digamos que lo más familiar en Colombia me parece que es el fútbol-soccer, y la organización de la Liga es muy semejante. Sí, claro. Se menciona como lo que puede llegar a ser la Liga Post-1, por ejemplo, o las ligas nacionales que hay acá en cuanto a fútbol. Pero sí, y el trabajo es diario. Hay que estar pendiente de los jugadores. Cada jugador tiene un estilo de juego, juega en un rol específico. Cada jugador tiene estadísticas, estadísticas que se pueden ver en páginas, en la página web de la Golden, que los casters, bueno, los casters, que así se le dice a los narradores, normalmente los gamers decimos casters. Los casters tenemos que leer esas estadísticas, estar al pendiente de los partidos, cómo afecta tal bracket, qué pasa si este equipo se enfrenta al otro, tal cual como una mesa de análisis de fútbol. Ya, ¿y quiénes son los principales, digamos que los narradores más conocidos? O sea, ustedes son un equipo de cuatro y son como que los más conocidos. Hay otro equipo de casters. ¿Cómo se organizan? Bueno, ahorita diría yo que el narrador más conocido a nivel colombiano, el narrador colombiano más conocido de videojuegos, para mí es Fahrenheit, que es un colombiano de Medellín. Ahorita está trabajando, narrando la Liga Latinoamérica Norte, la LLA, bueno, la Liga Latinoamérica en general, y está trabajando ya directamente con la empresa creadora del juego, con Riot Games Latinoamérica. Él ahorita está en México narrando, ya lleva una trayectoria abismal, casi seis, siete años narrando. Entonces, mucha gente le dice, pues, el papá de los casters, porque, pues, era como un ejemplo a seguir. Pero, actualmente, pues, yo trabajo con los otros tres chicos, que es Cantor, que también fue narrador profesional de otro videojuego, que fue Smite. ¿Tú trabajas principalmente con League of Legends? Con League of Legends. ¿O solamente con League of Legends? No, 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 principalmente con League of Legends. He narrado más cosas, pero principalmente con League of Legends. Obviamente, hay otros juegos, como Cantor, que fue narrador, ya directamente para la empresa desarrolladora del juego. Pues, Might, Eleanor, que es la primera chica caster de Colombia, y, pues, Charlie, que también está incluido en las filas, que es una Wikipedia de League of Legends y de jugadores increíble. Ahora, muchos se están preguntando, bueno, ¿y en dónde es que yo veo esos juegos? Pues, principalmente, la plataforma principal es Twitch, ¿no? Pero ya ahorita se está también incorporando YouTube, o Google, pues. YouTube y Facebook. Hacemos transmisión en las tres plataformas siempre. Entonces, se transmite lunes y martes a las 7 pm ahí haciendo la promoción. Para el que tenga curiosidad, puede ir a verlo. 7 pm, lunes y martes en Facebook, Twitch o YouTube, en LBP Call. Y ya también, digamos que las grandes transmisoras mundiales también se están involucrando. Por ejemplo, en ESPN también se transmite liga de esports. Y otra cosa, bueno, digamos que uno de los temas muy interesantes de las ligas de esports es que al tener transmisión por Twitch, tienen una audiencia mundial. Que eso es muy diferente a, por ejemplo, los programas tradicionales. O la liga de Postobón, para que se vean fuera de Colombia, es bien difícil. Sí, claro, 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 claro. Tienes que ser colombiano, tienes que ser conocedor. En esto, ya cuando es el mundial de League of Legends, pues sí, digamos que sí, se expande mucho más. En cuanto a las ligas nacionales, supongo que sí pasa un poco parecido a la liga de Postobón, pero hay mucho más difusión debido a las redes. Entonces, ya digamos, la Golden League, que es la liga colombiana, la puede ver gente de México. De hecho, si uno revisa las estadísticas, hay gente de México, hay gente de Paraguay, hay gente de Uruguay, de Argentina, hay gente de toda Latinoamérica mirando la liga. Ya porque, pues a nosotros nos gusta muchísimo League of Legends, a los gamers, seguidores de League of Legends nos encanta y estamos al pendiente casi de que de todas las ligas. Yo a veces me doy una pasada por la liga de México, por la liga de Argentina, incluso me da curiosidad la liga rusa, o miro diferentes ligas independientemente sean de mi país nativo. Eso no pasa con el fútbol, porque alguien en Japón no va a ver la liga Postobón, por ejemplo, no va a pasar. Pero pues es probable que alguien de Japón interesado esté mirando en la plataforma y diga, Golden League, ¿qué será esto? Ingresa, mira un poco, pues obviamente no va a entender por el idioma, por la barrera del idioma, pero va a decir, ah, bueno, están jugando, ta, 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 ta. Entiende un poco porque el juego da igual el idioma en el que esté, tú lo entiendes igual que el fútbol, y ya. Y mucho de esto también ha llevado a que personas que están muy metidas en la liga, que son jugadores, pues ya también puedan empezar, como en el fútbol, a hacer una carrera, y de hecho a recibir ingresos. ¿Cómo es un poquito, si tú, digo, supongo que estás familiarizado, ¿cómo es un poquito la carrera de alguien que está metido en un jugador? Bueno, ahí sí es trabajo duro y puro, hay que ser muy bueno para que te pongan los ojos encima. Como en cualquier deporte. Como en cualquier deporte, creo que en cualquier disciplina hay que ser muy bueno en su campo para que las demás personas, las marcas, los medios te pongan los ojos encima. Ocurre el caso de Cotopaco, un jugador de Neiva para Infinity Esports, que es un jugador muy bueno, muy disciplinado, participó en la Liga de Latinoamérica, ya no me acuerdo, tengo una barrera de tiempo ahí perdida, pero participó en la Liga de Latinoamérica, llegó a la final, y Infinity Esports fue a representar a Latinoamérica al Mundial de League of Legends en la primera fase antes del play-in, la primera fase de juego, y fue el primer colombiano en un Mundial, el primer jugador colombiano en un Mundial. Viajó a Corea, estuvo en Corea, jugó contra grandes equipos de todo el mundo, entonces eso es un gran paso, y pues es un jugador que viene trabajando... Me gusta mucho la historia de él, porque en el League of Legends el máximo rango es retador, hay divisiones, está hierro, bronce, plata, oro, platino, diamante, maestro, gran maestro y retador. Él recuerdo yo que en la Season 3 salió una vez una fotografía de un post de él, que decía como, estoy muy interesado en mejorar mi juego, alguno quiere jugar conmigo, soy diamante 5. Diamante 5 a retador, tienes que aprender un montón del juego. Y él se dedicó a eso, trabajó duro, se esforzó, fue disciplinado, y con su esfuerzo fue el primer colombiano en llegar a Corea, algo que yo en la vida hubiera pensado cuando empecé a jugar League of Legends a mis 12 años. ¿Cuándo empezaste tú y cómo empezaste? Que ya ahorita nos adelantas. Sí, sí, sí. Tú desde los 12 años empezaste a jugar, ¿cómo descubriste el juego? Bueno, descubrí por amigos, por un primo, me dijo, descarga LOL, y yo, bueno, vamos a jugar LOL. Esto es difícil, pero entretenido. Y empecé a jugar, empecé a jugar, y jugar, y jugar. No tenía muy buen rendimiento en la escuela, porque sinceramente nunca me agradó mucho el sistema. No pasé por muy buenas escuelas y los profesores eran muy toscos conmigo. Entonces, pues yo jugaba, y jugaba todo el rato, todo el rato, todo el rato. Y pues uno con el tiempo aprende el juego. Entonces, ya digamos que me sabía un poco las habilidades de los personajes, las estadísticas. Y pues siempre solía jugar con mis amigos. En aquel entonces Skype, que era como la red donde uno se reunía, llamada, jugar. Y yo solía narrarlos por molestar. Como, ay, estamos viendo que Camilo, que Manuel hace una jugada increíble, ¡no me lo puedo creer! Entonces, al hacer eso, pues yo lo hacía por molestar. Y ellos me decían, oh, qué chévere, lo haces muy bien. Y yo, ah, solo molestando. Luego, a los 16 años, normalmente la comunidad de League of Legends hace eventos en los parques. Hace juntadas, tú vas, interactúas. Tienes una excusa para salir de casa y verte con tus amigos, hablar del juego. Y de pronto ganarte un premio o algún reward que otorguen allá. Entonces, fui a un evento donde tuve la oportunidad de presentar como una pasarela cosplay que hicieron. Porque pues nadie, y pues yo siempre he tenido mucha proyección de la voz desde pequeño. Y dije, bueno, yo lo hago. No veo nada de malo. ¿Pero te invitaron a que tú seas el narrador o agarraste si yo quiero narrar? Fue mis amigos, ¿no? Como, ve, ve, hazlo. Y yo como, no, no, no. Y todos, ve, ve, hazlo. Y yo como, está bien. Pero está bien. Y pregunté y dije, ¿puedo hacerlo? Y dijeron, sí, ¿por qué no? Y yo, bueno, lo voy a hacer. Y lo hice y a la gente le gustó. Y pues hice reír a la gente. Estuve como host de aquel evento en el parque. Y pues fue, en ese evento fue mucha gente. Un creador de un equipo de eSports fue. Y él tenía planeado hacer un torneo. Entonces recuerdo que me habló y me dijo como, oye, mira, lo que pasa es que yo estoy buscando un narrador. Y me gustaría que tú fueras. Y yo le dije, mira, yo no he narrado en mi vida. Narró a mis amigos en Skype desde mi casa a las 2 de la tarde por molestar. Y me dijo, no, no importa, ve. Y ahí pues fue el papel más importante de mi pareja. Que pues justamente en aquel entonces tenía una amiga. Luego nos volvieron sus novios. Y el primer día que yo narré, yo no quería ir. Y yo dije, no, le voy a decir que mejor no haya. Para que eso no tiene futuro en mí. Yo jamás voy a vivir de narrar videojuegos. Y ella me dijo, no, ve. Y yo como, no, es que no quiero. Ve, 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 hazlo porque es muy bueno. ¿Qué tal que te vaya bien? Y fui. Y me arriesgué. Eso fue el 19 de marzo del 2016. Y fui y pues narré. El primer, la primera transmisión fue como en que 20 personas la vieron. O sea, 20, 25, 30 personas. Y yo como, bueno, está chévere, está interesante. Y ahí narré. Luego empecé a narrar diferentes mini torneitos. La gente decía como, oh, este mal le pone mucha emoción a la vaina. Me gusta. Vamos a ver qué tal. Y en aquel entonces La Grieta, una organización de comunidad de eSports, hizo la primera liga regional acá en Colombia, que fue la Liga Regional Colombia 2016. Fue muy chistoso porque gracias a ellos, gracias a La Grieta, que de hecho actualmente sigo trabajando con los dos fundadores, que son Angie Coronado y David García, un día en un evento en el Parque Nacional, que ese sí creo que ha sido el evento más grande de League of Legends de comunidad, que fueron como 600 asistentes, un montón de gente. Ellos me encontraron y me dijeron como, ah, ¿cómo estás, Steve? Porque ya me habían escuchado. Y me dijeron como, es que nos falta un narrador hoy. ¿Puedes narrar? Y yo como, otra vez estaba en la misma, en el mismo punto, como de qué hago, que es todo de la nada, qué hacer. Y fue ahí donde yo dije, no, pues, hay que hacerlo, ¿no? Porque pues la vida es solo una y a lo mejor salga algo de ahí. Y yo dije, no, listo, vamos. Y ese día ocurrió algo muy chistoso. Yo fui a narrar a hacer mi debut en la Liga Regional. Ya no eran 30, eran 100, 120 personas. Y fui y no se pudo hacer la partida. Entonces yo me presenté, yo dije, no, estoy muy emocionado por narrar. Y los equipos tuvieron problemas de internet y no se pudo hacer la partida. Entonces yo quedé como achantado y fue como, bueno, pues, un placer a todos. Y ellos me dijeron, no, pues, vuelve luego. Nosotros te llamamos. Y me llamaron y empecé. Al principio sí fue muy difícil porque, pues, yo no estudiaba. Yo para aquel entonces tenía 16, ya no estaba estudiando. Y, pues, yo me metí como de lleno de esto. Obviamente era que el entonces tenía muchos problemas personales, pues, porque hay problemas familiares, de adolescente, de cosas locas. Y, pues, mi mamá a veces discutía conmigo y me decía, pero eso no es un trabajo porque no hay plata en la casa. Y yo le decía, sí es un trabajo, solo que ahorita no hay plata. Y ella como, no, pero es que no hay plata. Sí, ustedes se la pasan gritando todo el día. Y a causa de yo narrar en mi casa, a mi mamá le tocó mudarse muchas veces porque a la gente no aguantaba que yo narrara en la casa. Porque normalmente los torneos eran las 9, 10 de la noche y yo aún así narraba y narraba todo pulmón como se merecía. Con todo pulmón y con toda la pasión. Y gracias a eso, pues, nos tocó mudarnos un montón de veces. Ya. Otro apartamento, ¿no? Es que su hijo grita mucho y mi mamá más peleaba conmigo y así. Y yo le decía, pero de verdad me gusta esto. Luego pasó el tiempo y en el 2016, pues, hubo un evento grandecito. Ya en un teatro, con invitados, una banda, todo muy grande. Del cual no fui narrador, pero me tocó ser presentador. Fue la primera vez que yo fui presentador de un evento. Ya lo había hecho antes, pero de niño. De niño dije las palabras de grado de transición. O canté Despierte Madre que le traigo serenata en un evento. Algo así, ¿no? No fue nada muy extravagante. Fui presentador y ya después de eso como que mi mamá vio fotos y como que ya fue un poco serenata. O sea, ya dijo. Ya dijo como, wow, ahí mi hijo está haciendo algo enfrente del teatro de tanta gente. Y ahí como que a lo mejor sí fue el impacto, ¿no? O sea, del tamaño o de las dimensiones de lo que esto ya es, ¿no? Claro, porque mi mamá no lo creía. O sea, mi mamá no lo creía. Yo me acuerdo que, eso fue un paréntesis un poquito más atrás, mi mamá una vez fue a un salón de los y la fantasía, es una convención que se hace acá en Corferias, en Sofa. Me acuerdo que ella fue conmigo y estábamos en el espacio de LOL. Era muy pequeño. Y mi mamá decía, eh, estos chinos gritan igual que ustedes, emocionan con esto. Y yo le decía, mamá, pero es que esto es emocionante. Y pues ya ella se dio cuenta, ya que la gente pues ovacionaba a los equipos, yo presentando, la gente se reía. En ese entonces pues fue como mi primer sueldo, que yo no pensaba en sueldo porque yo lo he hecho por amor siempre. Yo nunca pensé en la plata. Yo dije, no, pues yo voy a hacer esto porque me gusta. Y ya después yo estudio algo, no sé, me trabajo nunca al center. Alguna vaina, pensaba yo. Entonces yo sí decía, no, pues yo quiero hacer esto ahora que estoy joven. Y pues fue mi primer sueldo, fue muy poco, fue pues nada. Me acuerdo que me compré una pizza y una gaseosa y me sentí el hombre más genial del mundo. Y lo logré. Y se acabó el sueldo. Y ya, y se acabó por mucho tiempo. Y para mí fue increíble, fue como, ya, ya me puedo morir en paz. Ya, ya, hice lo que me gustaba una vez. Luego llegó el 2017, pues ya contaban conmigo para la liga. Yo empecé ya con eventos desde febrero del 2017. Ya muy recurrente, muy recurrente. Y ahí fue donde yo ya me empecé a hacer más y más y más y más y más conocidos. Luego llegó el sofá otra vez. En el sofá tuvimos un torneo, nos tocó trabajar cuatro días. Yo por un inconveniente personal, pues fue como mi declive en mi carrera. Tuve un problema personal y me tocó retirarme. Ya, entonces yo... ¿Pero no pudiste narrar ningún día? No, sí, pude narrar algunos días, pero ya después como que tuve una fuerte discusión. Y un problema personal y me tocó parar y retirarme. Yo me retiré por un montón de tiempo. Eso fue como en octubre, más o menos, del 2017. Y yo no volví a narrar, ni a saber nada. Después, de hecho, simplemente me puse a jugar, a buscar trabajo por otro lado. Como que ya estaba muy desmotivado, no sé, como que me había perdido en el camino. Y me puse a buscar trabajo por otro lado y nada que conseguía. Seguía, yo seguía prestando mi voz para algunas cosas relacionadas con League of Legends. Algunas cuñas, grababa algunas cosas. Y pues yo ahí no hice nada. Me hice amigo de un youtuber, que es muy amigo, actualmente súper cercano. Y yo imito... Es que no sé cómo explicarlo. Haces doblaje también. Sí, sí, con locución. Ahí, amateur. Digamos, no sé, tú eres la voz oficial de Lanix en toda Latinoamérica. Y pues haces, bienvenidos a Experiencias con Lanix. Entonces yo... No, 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 a ver, a ver, aquí deberíamos de hacer una competencia. A ver cómo es, cómo es, cómo es. El amateur, sí, sí. Hola, bienvenidos a Experiencias... Hoy en Experiencias con Lanix. Eso, hoy en Experiencias Lanix. Entonces yo imitaba a un locutor oficial que explicaba a los personajes de League of Legends, que se llama Skysho, que es un narrador súper conocido. Entonces yo lo imitaba y mi amigo, el youtuber, hacía parodias de eso. Entonces como que parodiaba el asunto. Y yo le dije, yo lo hago casi igual. ¿Por qué no trabajamos juntos? Yo te pongo la voz y pues ahí negociamos. Y hicimos la primera parodia, a la gente le gustó. Entonces ahí empezamos a trabajar juntos, hacíamos contenido juntos. A la gente cada vez más le gustaba mi voz. Me empezaron a seguir un montón en la página. En aquel entonces mi página tenía como 3.000 seguidores. Eso fue como a inicios del 2018. Ahorita ya tiene 43.000. Entonces yo iba así, hacía contenido, hicimos contenido y empecé a crecer otra vez. Entonces ya me dediqué a mi propia página y a mi voz. Y yo dije, bueno, tal vez de narrador no funcione, pero a lo mejor por aquí puedo hacer algo. Entonces empecé a hacer contenido. Y recuerdo que un día para junio llegó la LBP, la empresa española, para una final. Creo que fue en junio o en mayo, no me acuerdo bien. Fue para mediados del 2018. Entonces David García y Angie Coronado me contactaron y me dijeron como, queremos que narres la final. Y yo dije como, uy, pero estoy oxidado. Llevo mucho tiempo. Y ahí yo dije, bueno, voy a narrar la final. Vamos. Está bien. Voy a hacerlo. Cuente conmigo. Y fui. Ese día sí me sorprendí un montón. Un montón, un montón, un montón, un montón. Porque yo llevaba muy desaparecido de la escena de la narración. Pero como creador de contenido de League of Legends, yo seguía muy activo con mi amigo. Entonces ese día me pidieron un montón de fotos, un montón de autógrafos. Había como una minifila de gente. Un muchacho me regaló un gorro, un muchacho calvito, así como Sebas. Tenía un gorro y me lo regaló. Me dijo, mira, tú eres muy genial. Yo sé que amo tus imitaciones. Me encanta cuando haces la voz de Mickey Mouse. Y fue increíble. Y dije como, wow, bueno, la gente ya me nota aún más. Y pues ahí como que la gente le gustó muchísimo mi narración. Y ya me volvieron a contactar. Entonces yo dije, bueno, ya con esto me gusta. Ya cuando me volvieron a contactar me dijeron, mira, ahora ya hay unas condiciones diferentes. Ya no es todo gratis. Te vamos a pagar. Y yo dije como, bueno, lo voy a hacer. Me gusta más. Ah, no. Pues lo voy a hacer, pero ahora más tranquilo. Entonces ya me empezaron a pagar. Ya habían prestaciones. Ya habían sueldos. Ya había un estudio dedicado. No era narrar desde mi casa ni nada. Sino que ya no tenía que incomodar más a mis vecinos. Sino no. Voy al estudio, narro, hago mi trabajo y me regreso. Tengo un trabajo normal. Entonces, pues al principio, pues yo le dije a mi mamá, mira, pues ya me están pagando. Y ahí ya como que ya aparece entonces. Ya como que mi mamá cesó, empezó a apoyarme mucho, comparte mis cosas. Mi tía también. Mi familia también. Pero seguía el trabajo muy, o sea, como muy reacia la gente de alrededor con el trabajo. Porque no lo creen. La gente dice, ah, pero usted se va a pasar jugando todo el día. Ok. Narras, pero ¿en qué trabajas? Ah, sí, sí. No, bueno, narras. ¿Y qué más haces? Y yo como, pues es que gracias a eso yo he hecho un montón de cosas. Como pagar mi recibo de la luz. Claro, claro. Vivir solo actualmente. No, pero bueno, el 2018 pues ya tenía, ya me dijeron, bueno, vas a narrar con nosotros, pero ya vas a tener un sueldo. Yo dije como, bueno, está bien. No eran así como, la gente piensa que uno gana millonadas de dinero y la vida del rockstar. No, era un sueldo no muy elevado, pero estaba bien. O sea, de no ganar nada a ganar algo, está bien. Luego pues ya llegó el 2019 y ya llegó la liga oficialmente. Ya liga 100%, ya. Porque lo que nosotros narramos en aquel entonces eran los circuitos nacionales. Eran circuitos nacionales de equipos colombianos y eso era lo que narrábamos constantemente. Gracias a eso pues tuve la oportunidad de pagarme mi viaje a Cancún, fui a conocer a la mexicana, fui a Ecuador, o sea, como que me di algunos gustos y ya 2019 empezó fue con la liga. La liga llegó, la liga está para quedarse, la liga todos los lunes y martes o los días que sean. Todas las semanas, casi todo el año. Entonces yo dije como, bueno, ya tengo trabajo sin buscarlo. No me acuerdo del 2018, me negaron tal cual entrevista de trabajo pude. Y algo que se me olvidó contar fue que la única entrevista que me aceptaron, yo la tenía, no sé, un ejemplo, este miércoles tenía la entrevista de trabajo. Y David García, mi jefe, el que me contactó para narrar la final, me dijo, tienes que venir el miércoles a hacer pruebas. Y otra vez estaba en la misma encrucijada. O sea, ¿pero qué hago? Voy a la entrevista de trabajo y sé que me consigo porque ya era como el último filtro. O voy y hago lo que me gusta y espero lo que pase. Y pues elegí lo que pasara. Me fue bien. Luego de eso, pues ya llegó la liga y yo decidí crear ya más contenido. Me puse a trabajar como streamer. Empecé a hacer streams en Facebook. Seguido, muy seguido, empecé a ganar cada vez más y más seguidores, más reconocimiento. Y ya me empecé a dedicar también a streamear, que ya es mi segundo trabajo. Entonces ya ahí pues yo trabajo como streamer verificado para Facebook. Entonces ahorita ya el streaming lo estás monetizando, el de Facebook. Sí, sí, sí. Pues ya con cuestiones de donaciones, el apoyo de la gente también es muy buena. ¿Qué plataformas estás utilizando para donaciones? ¿La misma Facebook? Sí, Facebook. Facebook tiene su propia plataforma porque Facebook saca Facebook Gaming, que es una aplicación para gamers, para ver streams de Facebook. Entonces yo ya me metí en esto, empecé a trabajar como streamer, empecé a trabajar como narrador, empecé a hacer cositas por aquí, empecé a hacer cositas por allá. Ya cuando te haces un goodwill ya empiezas a trabajar como de freelance en muchas partes. Entonces de pronto que una cuña para Red Bull, que una cuña para Nivea. Y todo esto, todo esto pues la gente me pregunta normalmente en entrevistas así, si he estudiado algo y nunca estudié nada. A día no he entrado en la universidad, espero hacerlo. Pero sí, entonces digamos como gracias a mi trabajo y gracias al goodwill y todo el tiempo que le he dedicado, pues ya digamos que no, pues necesitamos un locutor para tal cosa y me llaman a mí. Pero yo locutor oficial no soy, yo solo experiencia, ¿sí? Si no estudias es comunicación. No, 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 comunicación social nunca estudié, ya lo mío fue netamente empírico. ¿Qué es lo que tú estás viendo? ¿Cuál es tu visión del tema de esports en América Latina? Va a crecer un montón, un montón. A día de hoy sigue creciendo un montón, cada vez es más gente, cada vez son más personas que juegan el juego, cada vez los padres pierden más el pudor porque los padres tienen miedo. No, es que mi hijo juega todo el día, es que mi hijo grita todo el día. Pero yo empecé como un hijo que gritaba todo el día y ahorita pues trabajo y vivo de esto. Y ahora League of Legends es uno, es un juego, porque también hay un montón. Hay un montón, hay un montón. Puedes narrar Overwatch, puedes narrar Fortnite, puede ser, digamos el ejemplo del niño argentino que llegó a la final del mundial en Fortnite. Uy, sí. Anó como, creo que un millón de dólares, una cosa increíble. Y quedó, ese es tercer lugar, ¿no? Sí, 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 quedó de tercer lugar. Y también ya, por ejemplo, Call of Duty ya también la liga es súper grande en Estados Unidos. Call of Duty, CSGO, propio Dota incluso. O sea, hay muchos ejemplos. De hecho, hace poco estaba leyendo en Reddit un streamer de Fortnite, un niño, que las donaciones y lo que gana lo utilizó para pagar las deudas de la mamá. Bueno, y eso no es lo que puedes ganar también en el campeonato, sino antes de, o sea, haciendo puro streaming. Sí, 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 por el mismo streaming. O sea, hay muchos ámbitos, incluso los propios creadores de contenido, también ser creador de contenido, pues si eres bueno, está bien. No estoy diciendo que todo el mundo ahorita se va a poner a jugar todo el día, pero si digo yo, si tú ves que tu hijo es bueno, tiene un buen nivel, ves que de pronto está en un equipo profesional, porque una cosa es un gamer profesional, un gamer casual, ya digamos, no sé, yo en su momento también era muy casual antes de ser un narrador. Yo jugaba 10 horas al día. Pero es como todo, ¿no? Es también como los deportes. Si tú quieres ser futbolista, tienes que dedicarle, ¿ok? Esa es tu pasión. Tu pasión es el esport, pues también tienes que dedicarle. Exacto. Y tienes que dedicarle horas, 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 horas. Y entrenar, entrenar, porque mi cuñado, pues el novio de mi hermana, él juega 7 horas al día de microfútbol y fútbol, pero no es jugador profesional porque no hay los millones, ¿me voy a entender? Nada, es molestante. Saludos, Andrés. Saludos, Andrés. No, 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 que lo pongan, que lo pongan, que lo sepan. O sea, juegas todo el día, pero una cosa ya es entrenar, ¿sí? Ya pues de pronto, no, mamá, es que estoy en un equipo o tengo un torneo. Eso es una cosa muy diferente. ¿Cómo lo comparas tú, por ejemplo, de lo que conoces, de lo que se ha desarrollado alrededor de esports en Colombia como contra México, por ejemplo? Bueno, México, lo que es México y la parte sur, Argentina y Chile, sí nos llevan bastante ventaja. ¿Por qué? Porque pues Radio Games llega a Latinoamérica en el 2013, pero tiene la Liga Latinoamérica Sur. ¿Dónde se lleva a cabo la Liga Latinoamérica Sur? En Chile, ¿sí? Con oficinas en Chile. Llega con la Liga Latinoamérica Norte. ¿Dónde se lleva a cabo la Liga Latinoamérica Norte? Con oficinas y con eventos. En México. Y Colombia pues no tenía ahí esa posibilidad, no estaba como con oficinas oficiales, ni no. Y entonces, ¿qué pasó? Pues los gamers mexicanos sacaron bastante provecho, empezaron a crecer ahí y fue donde se empezó a crecer el gaming, que es como España. España en su momento, he hablado con algunos trabajadores de la LVP España y decían que en su momento las notas de la televisión eran muy crudas. Ah, qué problema, satanismo en los videojuegos, así. Pero no, ahorita eso es nada que ver. Todo el mundo ama los esports allá. Porque ha crecido muchísimo. Aparte que también la industria no solo se nutre de gamers y narradores, sino también de creadores de contenido. Como es el caso de muchos youtubers que hay en España. Entonces en México también hubo muchos youtubers. Si yo comparo la cantidad de youtubers de gaming a nivel México con Colombia, pues México tiene un montón de youtubers relacionados con el gaming. Colombia es más videoblogs, más cositas así. Si alguien de los que nos está viendo estaba muy interesado en empezar la parte de gaming, involucrarse y eventualmente encontrar un equipo, ¿cuál es como que las recomendaciones? ¿Cuál sería el primer paso? ¿Por dónde? ¿Por cuál es el camino a seguir? Para ser jugador profesional, si juega en League of Legends, yo lo que recomiendo es seguir la página de LBP en Facebook, arroba LBP Call. Ahí normalmente se hacen los circuitos nacionales. ¿Qué son estos circuitos? Cuando tú llegas, no sé, con un equipo, ¿no? Hacemos un equipo acá, somos cinco, ¿no? Ya equipo producción, Miguel, yo, perfecto. Increíble. Hacemos un equipo los cinco, ganamos los circuitos nacionales y ahí tenemos la posibilidad de ascender a la liga, a la Golden League. Y ahí ya entraríamos a pelear un puesto en la Golden League. del próximo año. O de la fase clausura, ya que se dividen dos fases a partir de clausura. Ya para los otros ámbitos, yo diría que estar pendientes de las comunidades. De pronto, Fortnite Colombia, PUBG Colombia, no sé, Call of Duty Colombia, Warzone Colombia, que ya acaban de estrenar el nuevo Battle Royale de Call of Duty y Warzone. Entonces, Free Fire, que Free Fire es una cosa increíble en cuanto a los medios, porque un equipo casi que en su totalidad colombiano se fue a China a jugar, si no estoy mal. Eso fue increíble. Free Fire sí es muy grande también. Los juegos móviles también han ayudado mucho a hacer crecer la escena. Sí, que también, de hecho, también está saliendo mucho tema en juegos de celular. En los móviles, claro, claro, sí. Sí, o sea, ahorita Riot Games reveló tres juegos para celular, por ejemplo. Entonces, ya los móviles ahorita es increíble. En Latinoamérica, ¿por qué los móviles crecen tanto? Porque tú sabrás que es más fácil tener un buen celular, sale más barato, a tener un supercomputador en donde jugar. Sí, no, un supercomputador... Te vale un montón. Seis millones a diez millones. Exactamente. Tú te puedes comprar un celular con dos millones, millón y medio, y ahí estás jugando. Pero al final del día, si tú tienes la pasión, puedes empezar con lo que tienes y luego le vas optimizando, le vas invirtiendo, le vas optimizando. Sí, eso sí es verdad, eso sí es verdad. Mi computador inicial era una porquería, de verdad, era una porquería. Y se me calentaba. Yo tenía un portátil que me había regalado el esposo de mi tía y me acuerdo yo que cuando narraba, se calentaba un montón, pero un montonazo, y me tocaba abanicarlo mientras narraba. Entonces, a mí me tocaba así, increíble, pero parece que se me va a apagar el computador de tanta emoción. Y me tocaba darle abanico porque se me apagaba. Si yo no abanicaba eso, se me apagaba. Literal. Literalmente se me apagaba. Pues bueno, el tema es ese, no empiecen con lo que tienen. Y lo que deben de tener principalmente es la pasión. Los que no te conocen, ¿en dónde te siguen? Ah, bueno, me pueden seguir en arroba, soy el tío Stephen, Facebook e Instagram. Hago contenido y streamings todos los días. También subo un montón de historias todo el tiempo. Son mis dos redes más fuertes. Y ya. Twitter no la uso porque no sé usar Twitter. Soy súper pésimo. Y ahorita la red del futuro, que es TikTok, tampoco. Pero todo el mundo usa TikTok. Yo no entiendo TikTok. No, hay que agarrarle el amor. Hay que agarrarle el amor al TikTok también. Y hay que entenderle cómo hacer contenido manteniendo tu esencia, ¿no? No todos nacemos para el tipo de contenido que se está viendo ahorita. Exacto, exacto. ¿Y de dónde sale el tío Stephen? ¿De dónde sale el tío Steve? ¿El Steve? No, no, eso me pasa todo el tiempo. Créeme que me pasa todo el tiempo. A gente me dice, Stephen, eh, tic. No, no entiendo por qué. Es Steve. No, no pasa nada. ¿De dónde sale el Steve? Bueno, eso fue hace muchísimo tiempo. Yo tenía un perro que tenía muchos nombres. El nombre principal era Viernes, porque mi papá y mi mamá se lo encontraron un viernes. Ok. Pero pues yo, a mí me gustaba mucho molestar pensando que era inglés el perro, porque era de esos que tenía en Capul. Me recordaba una película de un perro que tenía en Capul. Y yo le decía al perro como, Harrington, Steve, eh, eh, George, Willy. Como, vamos Willy, Steve, increíble. Y luego, pues ya, yo crecí y yo me puse pues a Steve. Y también, Steve se llama el personaje de Minecraft. ¿Y el tío? Entonces, ya, ya voy para allá. ¿Por Minecraft? Sí, también fue por Minecraft, porque yo dije, ve, el de Minecraft se llama Steve, igual que el perro. Steve. Pero habían otros 65 desgraciados que me quitaron el nombre. Entonces, me tocó Steve66. Entonces, ya me empezaron a llamar así. El nickname era como Steve, me dejaron de decir Sebastián, Steve, 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 Steve. Y ya yo dije, pues soy Steve. Después, una amiga se confundió un día y en vez de decirme Steve, me dijo, tío. ¿Estamos hablando? Y me dijo, tío, por accidente. Y yo le dije, ah, sobrina. Y así empezamos a molestar. Y en aquel entonces, los chistes de tío siempre han estado muy de moda. Como sobrino. ¿Los españoles? Sí. No, los otros. Ah. Como, ah, tío, tío, tío. En aquel entonces eran los tíos marcas. Entonces, la gente en internet era como, ah, tío, Netflix, ayúdame con tal cosa. O tío, Lanix, ayúdame con tal cosa. O tío, Nikon, ayúdame con tal cosa. O tío, lo que sea, ayúdame con tal cosa. Entonces, yo dije, bueno, tío, tío. Me voy a poner tío Steve. Tío Steve. Y ya, y fue como, hola, soy el tío Steve. Y fue fácil porque la gente me dice, tío, o Steve, o. Y es fácil ese. Se apropió más fácil del nombre. Bueno, para los que no sabían, esa es la historia del tío Steve. Esa es la historia del tío Steve. Antes de, de todo entre todos, sí, era. Pero yo no, o sea, no sé, fue, fue raro, ¿no? No es como así la super historia trágica de. Les voy a contar que en el verano del 86, no. Del 88. No, hombre, ni había nacido yo. No, 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 no. Pero, pues, sí. Bueno, pues, una historia súper interesante y nos abre mucho el tema de, regresando al principio, de, oye, ¿dejamos de satanizar los juegos? Hay que dejar, hay que dejar de hacer eso. Porque hay muchos, al igual que yo, viven de esto. Que ya es toda una comunidad y que esto va a crecer. Y que, sin duda, tiene muchísimo futuro. Entonces, hay una tradición que tenemos por acá, en donde nos invitamos a que nos dejen un mensaje con este pequeño plumón y que tomen un papelito de ahí. Que motiven y que inspiren a esas personas que están dudando de dar ese primer paso a cualquiera que sea su pasión. Por ejemplo, una pasión de eSports. Ok. Te entrego la herramienta oficial. Bueno, no sé qué poner. Yo soy pésimo en estas cosas, ¿eh? Voy a escribir, la vida es un videojuego y solo te queda una vida. Aprovechala. Bueno, yo digo que más, o sea, es que no son solo videojuegos. Cualquier cosa puede ser tu pasión. El arte, el cine, la música. El fútbol. El fútbol. Y la gente que sigue sus sueños siempre ha estado muy satanizada. Yo tengo amigos que son músicos y sus papás, pero ¿músico para qué? O pintores y pintor para qué. No vas a vivir, no vas a ganar, no vas a hacerlo. No, 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 no. Yo creo que en mi momento a la gente que actualmente vive lo que le gusta, como mucha gente de la que ha pasado en Lanix, acá en esta mesa, habrá sentido lo mismo que yo sentí cuando dije, o voy por esto, que es lo que todo el mundo hace, o voy por lo que yo creo y espero ver qué pasa. Y la pasión debe ser lo suficientemente fuerte para tapar esos... Exactamente. Entonces yo creo que aprovechen la vida. Es lo que les voy a decir, aprovechen. Pues recuerden compartir estos mensajes suscribiéndose, dándole like, dejando comentarios acá abajo. Ya saben que estamos como Lanix Colombia en YouTube, en Twitch, en Periscope, en Twitter, en LinkedIn, en TikTok y en Instagram como Lanix.colombia. Hasta la próxima. Recuerden seguir en todas las redes. Y Elmo les dice que sigan a Lanix, si no siguen a Lanix, les voy a pegar. Bueno, gente, nos despedimos. Hasta la próxima, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!